y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de alice madness red duns y realmente la locura ha vuelto aquí tenemos a alicia en él en el paso entre el cuarto y el quinto episodio del juego y como podéis ver le han rapado la cabeza y le han metido una camisa de fuerza está de nuevo en el manicomio donde es donde estuvo a lo largo del primer juego de esta franquicia que creo que todo se desarrollaba aquí dentro los viajes que ya tenía en el país de las maravillas era a partir de aquí de todas las calamidades que sufrió que sufrió aquí parece ser que bueno pues conforme ha ido avanzando el juego ese tren es así que es esa forma de ser o esa su mente se ha ido y sus recuerdos fragmentados se han ido tenido cada vez rompiendo más y su cordura ha sido rompiendo más hasta que ha llegado un momento en el que han considerado que deben de meterla otra vez aquí en el manicomio ya hemos descubierto de que ya no fue la que causó el incendio también sabemos que alguien entró en la casa e hizo el incendio también encerraron a la hermana para que se quemara porque no le gustaba a ella cerrar con llave sabemos muchas cosas pero no sabemos quién es la persona y en el último vídeo que fue cuando terminamos el cuarto capítulo nos decimos gigantes pudimos hablar con la reina de corazones que al fin y al cabo era ella misma porque forma parte de su de su ser es la parte más más fuerte más más guerrera por así decirlo la más dominante una de las cosas que le dice es quién se beneficia y quién se beneficia de que ella está loca así que probablemente alguien que sepa de que su familia tenía fortuna y que si ella se hubiera muerto toda la familia la fortuna donde hubiera ido y al estar ella viva la mejor forma de quitarla de en medio sin matarla ya serían dos accidentes sería muy cantoso estaríamos hablando de pues eso de llevarla de llevarla hasta la locura bastante bastante espectacular la forma en la que anda cambia es muy muy impactante un bonito detalle ese no sé de dónde tengo que ir la verdad para que os voy a engañar tengo ni idea el silencio por favor preparación es eso no es quitarte la parte de arriba de los sesos o sea la parte de arriba del cráneo sí es posible sí no es como se llame del pabellón de los idiotas sí es alis la valiosa lunática del tío el instrumental es dantesco pero un agujero en la cabeza alivia los problemas es lo que necesita tu piedra de la locura quizá también para la epilepsia debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas y ahora estamos dentro de la cabeza con con los tornillos metidos la trepanación no era que te quitaran sino que te hicieran un agujero vale casi acierto si hubieran querido apretar hubieran hecho un juego de terror aquí pero pero de estos de cagarse literalmente y ahora parece que parece un sueño de estos de max pain más que otra cosa mira un exorcismo la cama está contra la pared y la niña en cruz parece parece un exorcismo más que otra cosa trepanación supongo que estará recordando las cosas que hicieron aquí en él en el sanatorio en en la casa de esta de los locos ahora le harán una sangría con sanguijuelas alguna cosa así puede ser por tener exceso de sangre es mentales y olivia mediante sangre y el doctor cree que no son eficaces con tus síntomas pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar un buen puñado enfermerán déjeme ponérselas no yo yo que le duela lo sé dónde está arriba y dónde está abajo lo iba a decir yo tus oraciones que es arriba y que es abajo abajo es donde están donde están los dos los dos ayudantes o los dos celadores de aquí o lo que sea y arriba como los ve ella y ahí lo tenéis sala 1 y sala 1 no la parte de arriba está más limpia manchada de sangre pero más limpia se supone que esto es lo real y esto es en el país de las maravillas imagino dentro de su cabeza lo que su imaginación hace el peor sitio de todos en la sala de espera vamos alis no me merezco el mismo honor y obediencia que la reina eso es pedir mucho quiero lo que ella quería debes ceder un poco negocia los tentáculos para el tren este viaje es mucho mejor es eso o volver a ralas jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados no me merezco un poco de suerte no me fastidies después de lo que hice y me debes dijo yo te saqué del psiquiátrico ahora volverás por voluntad propia se lo dije a tu madre querida eres una niña terca y distante demasiado metida en tu mundo una mujercita necesita salir de su país de las maravillas el mundo real no es tan maravilloso tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo pareces bastante decente pero las apariencias engañan te había tomado por una persona violenta e inestable no puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión potenciales sospechosos de lo que ha pasado por cierto he estado revisando había pensado empezar este vídeo con con más contenido extra acerca de del juego ya que se han desbloqueado nuevos personajes hay más arte conceptual que también podemos visitar pero me he dado cuenta de que en el capítulo 1 solamente están los enemigos no están todos los personajes hay un hueco enorme o sea a lo mejor hay 20 o 30 huecos o sea son 70 y pico personajes pues en el primer capítulo a lo mejor hay pues ya os digo 20 o 25 tranquilamente y tenemos solamente los enemigos los los no sé la la docena de enemigos que aparecía a lo mejor falta más de la mitad de la docena no menos tendremos siete u ocho a lo mejor y todo lo demás está en blanco en cambio en los demás capítulos ya hay personajes como por ejemplo nani el abogado etcétera que si aparecen y tiene una breve descripción no sé muy bien por qué el primer capítulo tiene tanto hueco no lo entiendo no creo que no lo sé a lo mejor se desbloqueará cuando nos pasemos el juego alguna cosa así de todas formas el contenido extra lo veremos al final creo que es lo mejor de todo cuando acabemos el juego haremos la valoración final del juego y ese tipo de cosas vamos a dar cabezazos contra la pared no sí 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 va a darse sí bueno pues se acabó llega el momento de ah no no espera espera no es el es el traje normal o sea es el traje de alicia normal no lleva las runas estas pintadas ni todas esas cosas ni las botas esas oscuras vale supongo que tendremos que seguir las farolas puto londres con su niebla esto es Max Payne total eh es el típico sueño que hay entre actos de Max Payne necesitamos tu ayuda no nos abandones otra vez no nos ignores ¿por qué sufres? la tiranía de la reina es solo un recuerdo no tiene poder sobre ti ¿verdad? estos enemigos vienen y van pero ahora reina un nuevo mal y esta demoniaca manevolencia ha eclipsado al de la reina una casa ardiendo la casa de muñecas vale ya voy recordando este capítulo era un lío de cojones me acuerdo llevamos llevamos ya vestido vestido para la ocasión este no es el normal es muy parecido pero no bueno pues ya parece ser que el objetivo es el tren y esto no sé quién es la reina no nos dijo a quién teníamos que ver a continuación que tenemos ocho morros diecisiete recuerdos cuatro caracolas trece botellas menos cositas para coleccionar que la anterior una botella por aquí una botella por aquí vale vale por ahí también hay otro recuerdo parece no 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 sé a dónde tengo que ir, ¿eh? Discúlpenme, pero no tengo ni idea de dónde tengo que ir, ¿eh? Hay que llegar ahí arriba de un salto. Me parece un poquito pasado, ¿eh? Eso me parece un poquito exagerado. ¡Ay! No, 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 yo por aquí no llego. No llego ni borracho. No llego ni borracho. ¡Ay! vamos a ver había otro camino a ver si en esas plataformas de ahí puede ser que haya hay alguna palanca o algo ahí está me he liado ya he visto dónde estaba el fallo ya he visto dónde estaba el fallo así no si es que no llego de ninguna de las formas cago en la puta y y y y y y y y vale había no solamente había que seguir sino que había que tirar con inercia que es la cara esa sonriente es que no sé quién es eso eso es a s oye oye puede ser que este sea el camino principal joder que lío es que me acuerdo perfectamente de que este lugar es la hostia de complicado me acuerdo que este mundo es la hostia de complicado de laberíntico y tal pero ostras lo que pasa con los juguetes a los niños les pasa a menudo con los adultos son objetos de fantasía e imaginación que luego se apartan la pregunta es cuál de estos dos cabinos es el bueno lo lógico sería decir que este es el secundario pero no tengo nada claro la verdad vale vale ahí hay una botella ahora sí que lo veo y una palanca ahí No, no, no. Este camino es por el que no hemos ido todavía. Y aquí... Escucho decir que aquí tenemos que matar enemigos, pero yo no veo nada que tengamos que matar. No, esto no se rompe. Busca y encontrarás, se dice. Pero lo que no se dice es que encontrarás. Sálvanos. Claro, ahora ha cambiado y podemos dejarnos caer aquí. Sálvanos. 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 Los inestables no son unos simples locos Tienen otras cosas El juguetero les despojará de lo que quede en sus enajenadas almas Necesitan cuidado El juguetero Conozco su dolor Les ayudaría La cordura será necesaria para el trabajo Una cantidad determinada No estás tan loca como para ser rechazada Eres como ellos De ellos, creo Pero no ellos Diría que no a nosotros Porque yo soy ellos Tú estás de paso El camino está bien indicado Creo que conozco este camino Y preferiría no seguir por aquí Está aquí Entra No, que qué No, no, no Niña muñeca Niña muñeca No. Solo con el caballito de juguete. Vale. Caballito hasta quitarle... Vale, vale. Ha costado un poco pillarlo, pero... Caballito hasta bajarle todo el tema. Y cuando se queda desnuda, entonces darle con... Con el fuerte. Me he dejado 300.000 caminos. Vamos. Vale. Es decorativo. Fuerte resistencia. Y por aquí, entrando aquí por toda la parte... Por todo lo que viene de ser la barriguita de la muñeca. Vamos a entrar ahí a... Dios, qué mal rollo de sitio, ¿eh? Continuamos. Dicen que para comer con el diablo hay que tener una cuchara muy larga. Camino de las ranas. Camino de las ranas. Lo de arriba, ¿qué significa que hay otra muñeca más? A ver, que yo me vaya orientando ¿No sabías que la confianza en uno mismo es una virtud? Pues ya lo sabías No, 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 no No, no llego tan arriba No, 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 no No, 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 no dentro de poco 725 con 200 más no me van a hacer falta más dientes ya no tendré que estar dando tantas vueltas amigo pero que os iba a decir yo había una casa antes igual que esta pero no es la misma Dios que lío ya estamos en una parte que más o menos es lineal además vamos siguiendo los números ahora 5, 6, tal hemos ido por el 3, 4, por aquí hemos cruzado por el 5 ahora estamos en el 6 este no es el no es el nivel más bonito fijaos que recuerdo ahí si tocamos la palanca lo perderemos este quizás no sea el el nivel más bonito de todos pero el diseño ahora sí que sí el diseño lo de pulsamos la palanca las casas van cambiando van rotando lo que antes era techo ahora es pared lo que es pared del suelo lo que antes era una ventana ahora se convierte en un agujero en el suelo es espectacular las pruebas son muchas toda criatura tiene un propósito mi sagrado deber es preparar a cada joven para su llamada ya sea como adorno o para utilizarlo lee la historia lee la mitología no hombre no eso ha sido un poquito cochino ah no espera ya estamos aquí se ha guardado la partida justo cuando hemos llegado aquí no hombre no me falta el otro porque esta vez ha aguantado más no lo sé pero ha aguantado muchísimo más había que darle la parte de atrás pero parece como que si los estos se fueran aumentando o sea fueran creciendo esa especie de clavos que tenía en la espalda bueno y porque no hay plataformas no sé cómo seguir 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 no sé qué Ya te he pillado No, que el brazo es falso Los brazos son falsos, tía, que eran plataformas Cago en todo Es así, lo que hay que hacer es así Yo he disparado desde abajo, es por aquí Sale esa plataforma, me subo aquí Aquí, de aquí me voy A este punto de aquí Desde aquí tendría que haber disparado Y después llegaba aquí sin ningún problema Y podía continuar Pero he visto ángulo de tiro Y me he lanzado Madre mía ¿Quién? Bueno, ya no. Nada más Nada más Ah, pues no El camino bueno No es este, ¿no? Me ha pillado Me he topado con traer la plataforma Que ya me han dado huevos la cosa ¿La vemos desde aquí? No, desde aquí me parece que no lo vamos a hacer Pues sí, si no lo vamos a hacer Vaya No sabes en qué orden tienes que hacer las cosas No, no lo vamos a hacer Había que pasar por aquella puerta No, no lo vamos a hacer Cuéntame, cuéntame más cosas Vamos a hacer el combate No, no lo vamos a hacer No, no lo vamos a hacer Me cago en 10 que me van a matar Porque no tiene cojones esto No me ha cambiado en ni un solo momento Me ha cambiado de objetivo Me ha cambiado de objetivo Estaba intentando rematar al otro Y no me dejaba Y me ha dado todo lo que ha querido y más La muñeca No lo veo pero está cerca el cerdito No, esta vez no eres invisible Qué tonto Qué tonto en las putas narices que estaba Estaba en la nariz de la muñeca Claro, ya está El doctor Wilson no te ha engañado a Alice Hay que mantener la disciplina La limpieza es opcional Cualquier cosa que hayas imaginado Sobre la corriente eléctrica No es ni la mitad de esto Puede ser un persuasivo, educador, estricto Recuerda, exigente No eres un gato, querida A ti te ha tocado solo una vida Por favor, ten más cuidado con la navaja No es ni la mitad de esto No sé a dónde tengo que ir Me he perdido Vale, ya está Ya me he encontrado No es ni la mitad de esto No es ni la mitad de esto Lo que se busca de verdad Suele ser lo más encontrado Si es encontrable Usted también No me ha dado eso No lo sé No es ni la mitad de esto No es ni la mitad de esto ¡Gracias! 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 ¡Mira el ojo de la zagana mirando por la ventana! ¡Gracias! No lo veo. No veo el morrito. ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo imaginaba. Como he visto las plataformas, me ha quedado bastante claro. La cosa es que tenemos que ir ahí arriba, ¿no? Y esto... Me ayudará a cruzar sin las plataformas invisibles. Vale. Me guardan la partida. Que es lo que más me ha interesado. Me guarda la partida. Así que lo dejamos aquí por hoy. Ya estáis viendo qué bonita es la casa de muñecas. Se nota que hemos dado un paso bastante fuerte hacia arriba. En cuestión de complejidad de mapa, ya no es tan... A ver, siguen siendo... Los mapas siguen siendo lineales. Pero encontrar el camino a seguir es mucho más complicado. Hay bifurcaciones. Ya no es simplemente dos caminos que nos llevan al mismo sitio. Sino que es más difícil encontrar los secretos. Es más difícil encontrar el camino a seguir. Muchas vueltas. Muchas... La mecánica es mucho más compleja. Esto de que las casas se vayan moviendo, girando, abriendo y cerrando. Pues como una casa de muñecas realmente hace que sea mucho más complicado. Así que lo vamos a dejar aquí. Como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Y si queréis ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 1 Un saludo. 오�watitos. Un saludo.